Venga va, voy a invitar al Destro A ver si me intea también en Platino 1 Venga Destro, inteame un poquito Muy bien chavales, muy bien chicos ¿Qué tal os pinta el miércoles? ¿Por qué mal el miércoles? ¿Por qué mal? A ver, ¿por qué mal el miércoles? Es un buen día Tenéis que pensar que solo quedan jueves, viernes Y el sábado por la tarde hay nuevo vídeo Que no queda nada Tenéis que pensar que cada día es un día menos Para que Kidi suba un vídeo nuevo al canal de Kidi IRL Estoy pensando ¿Qué vídeo subir este fin de semana? Tengo un par de vídeos Tengo dos vídeos pensados ¿Qué os gusta más? Ayudadme, voy a hacer una encuesta ¿Cómo se hace una encuesta? Ahora que no está el lance la tengo que hacer yo Gestionar encuesta Encuesta nueva Vídeo para el sábado Mi armario O mi habitación Setup Gaming Os he dejado una encuesta en el chat Os aparece arriba Justo encima del chat os aparece Decidme qué queréis, tío, de vídeo Vale, o sea, que grabe esta habitación, ¿no? Queréis ver esta habitación, ¿no? Room tour Room tour El problema ¿Sabéis por qué todavía no he hecho house tour Ni room tour ni nada? Porque soy una persona que siente Que hasta que no tengo la casa Todo totalmente decorado Como yo quiero No quiero enseñarlo a nadie Vale, yo creo que vamos a hacer uno Me tengo que tomar un día libre Para espiar la casa Yo pensaba que yo acumulaba mierda Pero la cantidad de mierda Que acumulan mis padres Es terrorífico, tío Lo aseguro Es terrorífico, loco Yo pensaba que yo era una persona Que le gustaba comprar cosas Y guardarlas Y guardarlas Pero, pero Lo de mis padres es brutal, ¿eh? Mi padre tiene una caja Literalmente Solo con los cascos Que le dan en el AVE Y en el avión Os lo juro, ¿eh? ¿Qué te da más dinero? ¿El Prime o el... El Prime del Sub... O el Sub de Tierra? ¿No me da más dinero? Tenemos un plata Y un diamante En la misma partida No entiendo nada Vale, pues grabaré esta habitación Vale, pues tengo que hacer limpieza Y voy a... Mirar, qué bien, tío Así me dedico a decorarla y tal Oye, está mi padre por ahí Ahora que no está mi padre por ahí Ya he estado mirando Cuánto vale tirar... Tirar una pared Ya he estado mirando Cuánto me vale tirar una pared Y toda la obra Espero que a final... Espero que a final de año Poder decírselo Y que no me echen la bronca Cuánto me vale como... 250 o 300 pavos Tirar la pared Otros 200 pavos De gestión de residuos Y otros 200 de... Mano de obra, creo Así que me costará como... 700, 800 euros Quitar el baño de ahí detrás Es que me... Es que me falta un metro De habitación detrás Me falta un puto metro De habitación detrás Es que ahí detrás Hay un metro más De habitación, chavales Igual no es tan fácil Ahora que lo pienso Hay un aire acondicionado ahí arriba No lo había pensado Eso puede ser problemático Bueno, algún día lo tendré que hacer Aparte de streamear Y hacer vídeos en YouTube Trabajas de algo más Vivo a los hostiles, tío Soy autónomo Es mi trabajo a tiempo completo Podéis utilizar Vuestros maravillosos Twitch Frames En el canal O sea, me decís Hostia, tengo un Darius con Ghost Y... O sea, con Ignite Y con Sorcery Así que... Cuando me tire el Ignite Va a aparecer un Ferrari Ese... Ese Darius Tengo que tener cuidado Muy bien, focus en la partida Vamos a ver qué tal contra Darius Voy a intentar no trolear mucho a Testroy No puedo pelearle level 1, ¿vale? De hecho, probablemente Tengo que dejar que se mueran minions O sea, tengo un Darius con Ignite Que tendría que estar aquí ahora mismo ¿Vale? Pegándome Qué troll Qué mal, qué mal, qué mal Qué trole Vale, vale Tú pushea Muchas gracias Esto sin tear Joder, de verdad Él ha tenido que dar la cual Yo estoy cómodo en este... Aquí, así que... No sé por qué O sea, pushear de esta manera A ver, vamos a analizarlo bien, ¿vale? La cosa es la siguiente Este tío ha hecho un hard push Que flipáis Sabiendo que el Kha'Zix Ha empezado bold lane Esto me salvo Bueno, le he vuelto a matar Esto es wharf Porque pierde todo el farm Pero no tenía que haber flasheado Porque ha sido horrible Pero bueno, es que mirar todo el farm que pierde Acaba de perder... ¿Cuánto? ¿Cuatro, güey? Si no hubiera flasheado Hubiera sido perfecto Ha perdido... Cuatro waves Fácil Pero fácil, fácil Y ahora se pushea hacia mi lado Entre lo que tarda en llegar Va a perder... Por lo menos dos minions más de esta wave Ha perdido infinito farm No, no pierde tanto Pero bueno, ahora es free kill Yo subo al 6 ahora A él le va a faltar un poco para el 6 Yo creo Ahora veremos Se salva porque me acaba de cortar el... El dasho de la Q con el este Ah, es que... Ha trolleado No, es que lo ha liado No sé La verdad es que yo no estoy jugando nada bien Pero el Darius está jugando a terra Voy a quedarme una placa y me marzo, eh Si ahora me tira Ignite, me mata Solo por el Ignite Porque me hechasee hasta... Me hechasee hasta la torre el cabrón Voy a ir pico, eh Voy a ir greedy esta partida Este tío juega como un mono Juego muy para adelante, tío Si le mato 40 veces y lleva a un Ignite Va a perder Pues no jajar Mile Le tiro la torre En dos vaqueos buenos de Darius Le tiro la torre No sé si puede conmigo, tío Frillo pega bien duro No lo he hecho Pero bueno Ojalá tener la runa de mana Si tuviera la runa de mana Habría tirado 50 placas Pero bueno Mirad este vaqueo, chas Mirad que vaqueo me voy a pegar Ah, el Darius está estompeado No puede hacer nada contra mí He llegado Por lo menos he llegado He llegado al punto en el cual Mi Fiora incluso no jugada muy bien ¿Cuál es la runa de mana? La runa más importante en Fiora, tío Que no tengo porque soy un mono Y siempre se me olvida ponérmela El presence of mine Está en la línea del triunfo Y es la que da mana Muy buena runa con Fiora En mi opinión es absolutamente obligatoria Cada día que entro Me tengo que poner Como cuando... Como cuando era... En lo más bajo Ponerme un post-it en la pantalla Que diga Hijo puta Ponte la runa de mana Para que no se me olvide En nada se acaba el curso Es verdad, eh Qué duro, tío Se me está pasando el año volando ¿A vosotros no? Que ya estamos a mitad de año Es que ya es mi cumpleaños Cumplo 26 años Yo cumplo el 22 de junio 26 años ¿Qué me vais a regalar? La pregunta real El sub gratis te da dinero El sub con Twitch Prime me da dinero Claro La pregunta real La pregunta real es ¿Qué me voy a auto regalar? Esa es la pregunta real ¿Qué me voy a auto regalar? Porque si veis una cosa, tío Nadie se hace un regalo mejor Que uno así Así que es posible Que ahorre Y me enchufe Unas buenas estrellas Ya veré, tío A ver con cuánto dinero Llego a junio, tío Como 8 de menos La runa de mana, eh Me cago en la leche Eso suena a self-sack ¿Sabes lo que pasa, tío? Que yo soy de esas personas Que opinan Que hay que querer Hay que hacer self-sack Hay que quererse uno mismo Más que nadie en esta vida, tío Pues nadie lo va a hacer mejor que yo, ¿sabes? A ver, Bea también Bea lo hace muy bien también todo Pero, 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 joder Al final ¡Gracias! ¡Pam! ¡Qué paciente, tío! What the fuck Y no tengo ni trinidad, tú Y no tengo, no tenía ni botas, chaval What the fuck El video que llevo encima es interesante Que no tenga botas ya no es raro, ya bueno Entonces, ¿qué me vais a regalar por mi cumplea? Ahora tengo hype, tío Oye, ¿estáis viendo que mi equipo está perdiendo? Me preocupa, ¿eh? Bueno, acabo de meter un parre Está bien, ¿no? No, chat, está... GG, chat I don't know 1v9 Hostia, me he dado paliza, le he dado tú ¡Mama! Vamos a ver, a Rey! CC por Antarctica Films Argentina